buenas buenas amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar con el mapa de traveling time y vamos a arrancar el caso número uno que se llama muerte ayer hoy y siempre vamos a ver en 47 antes de cristo ay jack me muero hemos llegado al antiguo texto es hora de ponernos nuestros disfraces y tomar el transbordador invisible y recuerda activar el chip detrás de tu oreja con el traductor multilingüe para que puedas hablar con todos los locales del lugar y ahora andando el palacio de cleopatra nada más y nada menos bueno entonces vamos a la primera escena que es la sala del trono a hablar con cleo cleopatra la reina del nilo ojalá pudiera usar el sonido original del juego porque me encanta es muy muy paz y amor pero ahora los derechos de autor me la fuma cerámica de antorcha cerámica rota es la primer pista que encontramos y el cuerpo de la víctima quien será chorrea sangre como me veo en una armadura romana tenemos que ponernos esto para intentar integrarnos ya que estamos en el 47 antes de cristo cuando egipto era una provincia del imperio romano espera tienes razón eso es un cadáver y no cualquier cadáver es julio césar el líder militar más famoso de roma pero aún no debería estar muerto el informe dice que apuñalaron a muerte a julio césar en el senado romano en 44 antes de cristo es decir dentro de tres años por lo que el jefe scott estaba en lo cierto efectivamente hay una perturbación temporal temporal en el antiguo egipto alguien apuñaló a césar tres años antes la historia no se cambia a sí misma ya sea un viajero en el tiempo ilegal es responsable por esto o convencieron a alguien de que comete el asesinato ahora lo que por qué tanto alboroto en la sala de mi crono que es o no césar está muerto ustedes centuriones romanos explíquense con su majestad no sabemos qué sucedió estábamos patrullando cuando encontramos el gran césar aquí apuñalado por la espalda pero descubriremos quién lo hizo quién le hizo esto a césar su alteza puedo contar con centurión flores ni conmigo les conviene mantener su promesa romanos o de otro modo serán alimento para los cocodrilos por supuesto su alteza reina necesitaremos hablar con usted sobre el asesinato podemos volver más tarde claro está pero en cleopata se creyó que éramos centuriones romanos y mejor aún tenemos su autorización para investigar empezamos con el pie derecho en primer lugar y con toda discreción llevaremos el cuerpo a la máquina del tiempo allí Yanis nuestra experta forense efectuará la autopsia a bordo mientras tanto haremos trabajo de detectivo a la vieja usanza como restaurar esas piezas de cerámica rota una vez que encontremos al asesino podremos reparar la línea del tiempo y asegurarnos nuestro presente averiguemos quién apuñalo a Julio César ку no a.n.c. profesionales con turistas Las piezas rotas conforman una ánfora, los romanos la utilizaban para almacenar vino. Tal vez te preguntes cómo se esto, y verás, se aprende mucho trabajando en la agencia Time de investigación, gestión y exploración del tiempo. Oh rayo, nadie te explicó aún quiénes somos, ¿verdad? Time es una agencia internacional que regula el viaje en el tiempo. Hay quienes consiguen partes de máquinas del tiempo en el mercado negro y hacen desastres con la historia. Y no lo podemos permitir, el mundo puede implotar. Y bueno, como sea, ¿en qué estaba? Ya, para trabajar aquí tuve que aprender algo de latín, puedo leer el texto en el cántaro. Dice, un presente para César, o sea, el destinatario era la víctima. Tenemos que descubrir quién le dio esta ánfora a César. ¿Puedes descifrar el nombre medio borroso debajo de la inscripción? Muy bien, tenemos que ser cuidadosos cuando hablemos con personajes históricos. Con tanto poder y relevancia como Cleopatra. No puedes sospechar que no somos romanos. Lo bueno es que probablemente Cleopatra quiera encontrar al asesino de César. Verás, la reina de Egipto y el conquistador romano eran amantes. Allá vamos pues, hagámoslo corto y evitemos que se enojen. Las reinas suelen ser volubles. Unos minutos después. Esto es indignante, completamente barbárico. El asesinato de César es un ataque personal y juro por Osiris que los responsables pagarán indefectiblemente. Es por eso que estamos aquí. Queremos encontrar al asesino de César tanto como usted, su Alteza. ¿Acaso notó algo fuera de lo común en la sala del trono hoy? No, el asesino debe haberse escabullido en mi palacio sin levantar sospechas. En el mismo momento en el que mi guardia de mayor confianza decidió partir al mercado y dejarme completamente protegida. ¿El mercado queda cerca de aquí, su excelencia? Nunca ha estado en el mercado, Centurión. Se encuentra justo afuera del palacio. Probablemente es por donde el asesino de César escapó y por donde regresará a matarme a mí a continuación. Por supuesto que no. Pero en la otra para primero, iremos al mercado sin demora. Nos despedimos por ahora, reina del Nilo. En el nombre de la persona que le entregó, la ánfora, César es Bruto. Espera un momento, Bruto es quien se supone matar a César con la ayuda de los senadores romanos dentro de tres años. Bruto y César eran cercanos y viajaron a Egipto juntos en algunas ocasiones. Y este obsequio sugiere que Bruto se encuentra aquí ahora. ¿Y si de pronto alguien de otra era convenció a Bruto de matar a César? Es la única forma de explicar que lo haya hecho tres años antes de lo que diste en la historia. Pero no debemos descubrir si Bruto perpetró el magnicidio de César, mientras le hacemos creer que somos soldados romanos como él, andando. Bruto de César Bruto de César Tanto, 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 lío. Ah, mira, el póster es una pista. Se está volcada, es otra pista. perfecto y el cinturón otra agua tres pistas en una sola escena increíble pero en cleopatias eran lo cierto la única forma de entrar y salir del palacio es a través de este mercado es algo que el asesino pudo haber dejado en su camino bien pensado esa cesta fue sin dudas volteada tal vez por el asesino en fuga echemos un vistazo y me da curiosidad saber qué sucedió con este retrato de cleopatra crees después poder encontrar el resto en cuanto este cinturón luce costoso tal vez pertenezca a alguien del palacio tienes razón contamos con una base de datos de artefactos antiguos muy útiles veamos si encontramos una coincidencia para el cinturón ah 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 a ver milite milites ave brutus es cierto asesinado nuestro lego del gran césar Me temo que sí, encontramos un cuerpo en la sala del trono Nosotros debemos regresar a Roma de inmediato Jamás debimos permanecer aquí por tanto tiempo Todo por esa Cleopatra que tenía César obnubilado Pues bien, antes que nada debemos encontrar a quien se haya atrevido a matar a tamaño hombre ¿Le importaría decirnos dónde se encontraba la hora del homicidio? Insinúan que fui yo quien mató a César, jamás le pondría una mano encima Bueno, estamos al tanto de ciertos rumores que indican que hay quienes no están muy contentos Con que se haya autoproclamado dictador Por su bien cierren la boca, o haré que los arresten por alta traición Ahora fuera de mi vista Uff, mejor mantenemos nuestra distancia con Bruto Parece ser muy leal a César Tanto que nos acusó a nosotros de traición El tiempo le dirá si su lealtad es sincera o no Continuemos con la investigación ¡Suscríbete al canal! Fren, había un paño ensangrentado entre esas rumas ¿Cuánto quieres apostar a que el asesino lo dejó ahí mientras huía? Los antiguos egipcios no sabían sobre el ADN Pero nosotros sí Teo, nuestro jefe de laboratorio Nos dirá si es la sangre de César la que se encuentra en el paño ¡Suscríbete al canal! El póster de Papiro muestra Cleopatra rodada de alfombras ¿Por qué tantas alfombras? Ah, ya veo, es una promoción Cleopatra debe comprar muchas alfombras allí El vendedor se encuentra allí, justo a su puesto Vamos a hablar ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Romanos, en mi puesto, bienvenido Soy Yusha, el comerciante de alfombras más exitoso de Egipto ¿Acaso no me creen? La mismísima reina compra sus alfombras reales aquí Dice que le gusta cómo se siente en su piel Si saben a lo que me refiero Claro, entonces usted le vende al palacio Entrego las alfombras yo mismo Incluso estuve allí más temprano y conocí a César Entonces fue antes de que lo asesinaran ¿Qué? ¿Asesinaron a César? Centuriones Les juro que no fui yo Apenas si estuve unos momentos en el palacio La sombra del obelisco se movió ligeramente Mientras entré y salí La misma Cleopatra le dirá que no soy capaz de herir ni a una mosca Muy bien, cálmese Pero no vaya a ningún lado Es probable que necesitemos hablar de nuevo con usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, si me aparecen todas las notificaciones! Este símbolo hace referencia a la guardia de élite de Cleopatra Por lo que esto se le debe haber caído a... ¡Ese es mi cinturón! ¡Quiten sus manos de encima! ¿Y ustedes? Soy el guardia de mayor confianza de la reina. Lo que me vuelve el más honrado. Ella es la gran soberana de todos. Bueno, saberlo. Por favor, siga por aquí. Necesitamos hablar con ustedes. ¿Qué quieren, romanos? Soy el guardia de mayor confianza de la reina. No puedo dejarla sola mucho tiempo. Ya dicho eso. Si su deber es proteger a la reina, entonces, ¿qué hacía afuera del palacio? Necesitaba unas especies del mercado. La reina mencionó desear salvia. Y el otro día ahí pensé en sorprenderla. Qué interesante que justo cuando salió hayan asesinado a César. ¿Qué? ¿Mataron a César? Sí. Y nuestra misión es encontrar al asesino. Tenemos autorización para... ¡A callar! Si se realiza un acto de maldad en el palacio, tengo que volver junto a mi reina sin demora. Bueno, es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Puedes venir a pasar el rato a mi laboratorio cuando te canses del pasado. ¿No es genial la máquina del tiempo? Además del reactor, que permite el viaje a través de la historia, alberga todos nuestros laboratorios. Y cuenta con un mecanismo de invisibilidad para que los locales no nos vean aterrizar en un artilugio futurista. Bueno, ya, demasiada información geek. ¿Qué puede decirle a Florence sobre el paño con sangre que encontramos? La sangre era de la víctima, lo que me hace creer que el asesino se limpió las manos con el paño tras cometer el homicidio. Y pude conseguir una pista muy valiosa. Verán, encontré restos de cera en el paño y comprobé que es el tipo de cera que se utiliza para pulir arpas. Lo que significa que el asesino toca ese instrumento. ¿Con que el asesino toca el arpa? Pues bien, Florence lo hará cantar cuando lo atrapé. ¡Suscríbete al canal! Encantada de conocerte, Florence. Soy Janice, la médica frente a bordo de la máquina del tiempo. Mis nietos también dicen que soy la abuela más genial, ya que puedo viajar por la historia. Si bien el viaje en el tiempo se inventó hace ya 5 años, aún me cuesta creerlo. Y ahora tiene el cuerpo de César en su mesa de autopsias, una experiencia inolvidable como pocas. Hablando de Roma, que reveló la autopsia. A César lo apuñalaron, pero solo un par de veces. No 23 veces, como enseñan los libros de historia. Las apuñaladas fueron rápidas y profundas. Como cuando se pincha el hojaldre antes de hornearse. De hecho, encontré restos de comida en las heridas de César. Una mezcla de lentejas, garbanzos y cebollas crujientes. Y cebollas crujientes, es decir, los ingredientes del koshari. Es un plato muy popular en Egipto, incluso en nuestros días. Sin dudas, el asesino había usado el cuchillo para almorzar antes de cometer el acto macabro. Entonces el asesino come koshari. Pero le enseñará al asesino que no se juega con la comida, ni con la muerte. Más tarde en la sala del trono. Bueno, Floren, te ha tocado un caso de alto perfil para tu primera vez como detective que viaja en el tiempo. Encontramos a Julio César apuñalado en Egipto en vez de Roma, tres años antes de lo previsto. Las libros de historia nos enseñan que Bruto mató a César, pero hoy se tomó bastante mal nuestra insinuación de su posible implicación en el crimen. Con todo, la historia no puede cambiarse en más. Un viajero en el tiempo debe verla alterado de alguna forma, matando a César o convenciendo a alguien más de hacerlo. Tenemos que descubrir qué sucedió. Ni siquiera los viajeros en el tiempo certificados tienen permitido cambiar el pasado. Interferir con el tiempo puede resultar muy peligroso. No sé si... ¡Aaaaaaah! ¿Qué sucede, Floren? ¡Centurianes! ¡Necesito ayuda! ¡Hay alguien en mi alcoba! ¿Quién se habrá metido en la alcoba de la reina del hilo de Cleopatra? Bueno chicos, terminamos el capítulo número uno. Los voy a estar esperando en el próximo video para arrancar el capítulo número dos del mapa número seis de Criminal Case. Empezamos con toda otra hora en el time. Así que los voy a estar esperando en el próximo video. Espero que estén súper bien y les mando un beso. Un abrazo grande y grande. ¡Chau! 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 ¡Honcha! Gracias por ver el video.